El lunes y medio de la tarde, vamos a volver a Puente Pueyrreda, ¿eh? Está, está... Ahora sí ya están unos frente a otros. Mirá, está Eduardo Biliboni, ahí se lo ve claramente, con ese gorrito blanco y negro, en la primera fila. Antes estaban separados por 200 metros, decías. Los tenías, los mostró el ron, 200, 300 metros. Lo que pasa es que la columna de las organizaciones sociales avanzaba hasta el pie del Puente Mitre. Ahí está dando una nota, pensé que por ahí estaban negociando. Hasta lo que es territorio federal, ¿no? Claro. No puede suceder. Este es el Frente de Lucha Piquetero. La gambovilización estaba convocada a 12.30 y el objetivo que se había planteado era llegar al Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Petovelo. Fijate que los carteles justamente mencionan a Petovelo. Está en el reclamo por la entrega de alimentos a comedores populares, aumento y apertura de programas sociales. Y están invocando, por supuesto, números que se conocieron esta semana sobre la pobreza en la Argentina, ¿no? Claro, se conoció de la Universidad Católica Argentina, el Observatorio de la Deuda Social. Yo voy a conocer las cifras de pobreza del primer semestre y en realidad el segundo trimestre en comparación con el primer trimestre, que sí hay una baja entre el segundo trimestre y el primero, igualmente son números absolutamente alarmantes, ¿no? Estamos hablando del 50% de la Argentina bajo el nivel de pobreza y ni hablar de la indigencia. Ahora, los números del plan social, ¿78.000 pesos? No es mucho, no sé en qué número está y depende de qué plan social también, ¿no? Pero dentro de la convocatoria de estas organizaciones sociales, marcan, a ver, si una persona de trabajo por día cobra un plan social, dicen hoy congelado en 78.000. Y dicen que consideran que a quien cobra un plan social no se lo está considerando la estadística como desocupado. Y hablan también en la consigna, ¿no? De saberes miserables, gente que acuda a los comedores populares. Y en lo de los comedores populares es parte del reclamo también. El tema de la entrega de alimentos es algo que viene desde... ¿Qué asumió mi ley, no? Desde el verano, con el tema de qué es lo que sucede con la entrega de alimentos. El cambio que hubo de la última salida que hicimos hasta ahora es que ahora sí la columna liderada por Polo Obrero y Lovena Beliboni avanzó y ahora sí están. Mirá, el moto de la tarjeta alimentar era de 22.000 pesos en diciembre del 2023. Hoy es de 52.259 con asistencia. Es decir, AUH más tarjeta alimentar. A ver, alcanza de manera directa a 4.017.814 per niños de entre 0 a 17 años. Estos son datos oficiales del Ministerio de Capital Humano. Es información oficial, ustedes pueden verla también. Actualmente se atiende a 4.223 comedores. Y bueno, y acá además de la pelea, el tema, el reclamo de fondo que tiene que ver con los alimentos, también está el, bueno, que está todo tenido, por supuesto, no solamente políticamente, sino por las denuncias que tiene el propio Beliboni, quien comanda y es la cara y el líder del Polo Obrero, ¿no? Se han descubierto infinidad de chanchullos durante estos nueve meses en cuanto a la ayuda social que recibía el Polo Obrero y que definitivamente no iban a las personas que las necesitaban. Trabajando en el lugar está nuestro compañero Marcelo Peláez. Hola, Marcelo. Buenas tardes. Una densa humareda producto de las bengalas. Agradezco si nos quitan la vuelta del retorno, por favor. Los integrantes del Polo Obrero, en gran cantidad sobre la avenida Mitre, quedaron contenidos por un doble cordón de efectivos policiales de la federal y de infantería de la prefectura naval argentina. Tienen el propósito de llegar a avanzar al puente Pueyrredón, pero quedaron a 100 metros de distancia como consecuencia del doble cordón impuesto por las fuerzas de seguridad. Arrancan a la altura de la avenida Mitre, frente al Banco de la Nación Argentina, en dirección hacia Sarandí. Son varias cuadras de organizaciones sociales, encabezadas por la dirigencia del Polo Obrero, que tiene la firme decisión de avanzar sobre el puente Pueyrredón. Hasta ahora los policías han logrado contener a los manifestantes, que por el momento no manifiestan intención alguna de intentar cruzar este cordón policial, que además de la doble columna de infantes, tiene a unos 5 metros de distancia a más efectivos de la policía. Con lo cual, te diría que entre el puente Pueyrredón y este lugar a 100 metros de distancia, a todas las fuerzas de seguridad hay que agregar la cantidad de carros de asalto que están cruzados en las cercanías del puente Pueyrredón, de modo que hay múltiples vallados de seguridad para impedir que los manifestantes accedan a su propósito de cortar el puente, donde la circulación a esta hora es absolutamente normal, tanto en la subida y la bajada de la avenida Mitre, como en la avenida Hipólito Yrigoyen, la ex Pavón. Por ahora los manifestantes permanecen en sus lugares, eso sí, cortando la totalidad de los carriles de la avenida Mitre. Marcelo, ¿y se ve alguna instancia de negociación entre los líderes de esta protesta y quienes están a cargo del vallado policial? Por lo pronto, la policía les ha advertido, les agradezco nuevamente si nos quitan la vuelta del retorno, por favor. Te decía, la policía se apersonó y les dio la indicación de que debían permanecer donde estaban y que iban a actuar para despejar las instalaciones del puente Pueyrredón en caso de querer avanzar sobre él. De modo que, ante esa advertencia del dirigente Eduardo Beliboni, que está al frente de esta movilización, optó por quedarse en este lugar de cara a los efectivos policiales que le han hecho esta advertencia. Quedarse aquí, permanecer en territorio de la provincia de Buenos Aires y no avanzar hacia la capital federal, ni por el nuevo puente Pueyrredón, ni por el viejo puente. Recordemos que en otras ocasiones, cuando la policía hizo los vallados sobre la subida del nuevo puente Pueyrredón, había quedado, llamémosle, desguarnecida la seguridad sobre el viejo puente que da a la avenida Vieites y por allí corrieron muchos manifestantes para ganar espacio en la capital federal. Y fue así que los efectivos policiales, en un operativo de urgencia, habían advertido que habían dejado libre la calzada del viejo puente Pueyrredón sobre el riachuelo, aprovechada por los manifestantes para conseguir su propósito de avanzar hacia la capital federal y cortar uno de los puentes de acceso a la ciudad de Buenos Aires. La experiencia les sirvió a los efectivos policiales que ahora, para evitar eso, directamente cortan sobre la avenida Mitre a 100 metros de distancia de ambos puentes, con lo cual a quienes están al frente de la movilización, una trapizonda de esas características ya les resulta imposible de hacer producto de que lo hicieron una vez las fuerzas de seguridad aprendieron de aquel error y ya ahora les impiden llegar a la zona del puente colocando los cordones a 100 metros de distancia de él. Claro, y reiterando, Marcelo, que para aquellos que no lo saben, que la provincia de Buenos Aires no se sumó al protocolo antipiquete del Ministerio de Seguridad Nacional, sí lo hizo la ciudad de Buenos Aires y rige también a nivel nacional, por eso no hay problema dentro de los límites de la provincia de Buenos Aires. Vos por lo que llegás a ver, Marcelo, desde allí, nosotros también tenemos la imagen de dron. Beliborio, buenas tardes. ¿Cuál es el propósito de esta movilización? Bueno, lo dice ahí, un millón de pibes que se van a acostar sin cenar y que los comedores populares cierran porque Petrobelo se guardó la comida a pesar de que la justicia le ordenó entregarla. Los motivos sobran, le pegan a los abuelos, no hay comida en los comedores populares, los planes sociales congelados en 78 mil pesos, lo que debería haber no es una movilización piquetera, debe haber un paro nacional y un plan de lucha que lleve a la huelga general para pararle la mano a Milet, que no para de reprimir trabajadores y no para de ajustar trabajadores. ¿Van a avanzar sobre el puesto o se quedan acá? Estamos esperando una respuesta de la policía a la que le pedimos que nos conduzcan a una reunión con los funcionarios pedida hace más de 15 días. Eduardo, si no hay bien. Bien, esta es la movilización de los integrantes de las organizaciones sociales con el polo obrero a la cabeza, mientras el triple cordón policial, ahora entre efectivos vestidos de civil más otros con los uniformes de la infantería, terminan haciendo tres cordones humanos cruzando la calzada completa de la avenida Mitre para impedir el avance de los manifestantes. Y recordando que Eduardo Bellivoni, sobre él pensan denuncias de extorsión, de apriete a beneficiarios de planes sociales, por tener empresas fantasmas, digo, son muchas las cuestiones judiciales en las que todavía tiene que dar alguna respuesta el propio Eduardo Bellivoni, que es el titular de polo obrero, que está al frente de esta movilización, que estamos viendo muy bien también con esta imagen de dron. Marcelo, vos, por lo que lográs ver allí, creés entonces que la intención es quedarse ahí, no avanzar más allá del cordón policial que está justamente impidiendo esto. Marcelo, ¿me escuchás? Esto es lo que nos está mostrando el dron ahora. O sea, son casi, mirá, yo recién tomaba nota mental, ahí debe haber casi tres cuadras de columna, de columna, de manifestantes, muy nutrida la primera parte, no tan nutrida la parte de atrás. Y lo que recién decía Bellivoni era que están reclamando reunión con Petobelo, que hace 15 días que ha reclamado la reunión, parte de esta consigna, Helio, es avanzar, está en las banderas incluso, ¿no? El reclamo a Petobelo. Pero evidentemente, yo me inclino porque es lo que acabas de decir vos, de que van a llegar hasta acá. Y no van a avanzar más allá de esto. No, porque de hecho tampoco, y lo hemos visto tantas veces en Puente Porredón, que cuando columnas de provincia intentaban avanzar y se empezaban, había negociaciones. En este momento la Cámara estaría mostrando seguramente a Bellivoni negociando con algún comisario o gente a cargo del operativo. No es lo que estamos viendo en este momento. De hecho, Bellivoni está dando entrevistas en una primera línea, pero la primera línea que parece haberse quedado ahí, por lo menos hasta ahora. Recordamos. Te animo a decir que las últimas manifestaciones de este, donde comandó el propio Bellivoni, u otras organizaciones que hemos visto, ya la negociación no es una opción, es una decisión del Gobierno Nacional. Sí, claro. Porque hay un protocolo que rige y siempre decimos lo mismo. Por un lado está, por supuesto, el derecho a legítima protesta y por el otro el derecho a circular. Por eso la diferencia de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires y lo que sucede en lo que es jurisdicción nacional y en la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿sabes dónde está la diferencia? Que hoy lo marcaba recién Marcelo Peláez. El cordón policial está más adelante, está más sobre la... 100 metros sobre provincia. Claro. De manera que quienes están usando el puente, bajen por Mitre o bajen por Pabón o Irigoyen, pueden seguir utilizándolo. Recordá que muchas veces hemos visto toda esta situación casi bajo las columnas de subida al puente. Claro. Esta vez está más adelante. Con lo cual el tránsito, en este caso el tránsito no está comprometido, la protesta se está llevando a cabo, pero ingreso y egreso de la ciudad en este momento no están comprometidas. No, no están comprometidas. Bueno, sigue allí. Calculamos que esto va a llevar un tiempo. Estamos viendo... La verdad que la columna es bastante concurrida del polo obrero. La cantidad de efectivos también. No piensa moverse allí del puente Pueyrredón. Así que en minutos vamos a estar nuevamente allí. ¿Hacemos la primera pausa? En nuestra tarde, quédense que tenemos mucho más para compartir con ustedes.